Soy Rosendo Romero Suárez, cubano, vivo en Baracoa, la ciudad prima de Cuba, soy religioso, es decir, formo parte de los creyentes que practicamos la religión afrocubana, pero en este caso soy de los que practican esa religión, pero de la manera tradicionalista. Cuando hablo de eso me estoy refiriendo al hecho de que estamos guiados por cómo se hace en Nigeria, cómo se realizan los cultos, las maneras, las formas de decir los oriquíes, los rezos a la manera de cómo se dice en Nigeria, es decir, lo hacemos en Yoruba, en el idioma Yoruba, no lo hacemos como se hace en Cuba, que ha perdido, por supuesto, en tantos años de esclavitud, se perdieron muchos rezos, muchos cultos, y la religión afrocubana está mediatizada, está mezclada, está misturada con la religión católica y un poco también con las religiones aborígenes nacionales. Nosotros no, nosotros lo hacemos nigerianamente casi todos, nuestros cantos, nuestros orichas, etc. De hecho, soy babalauo, que es uno de los rangos máximos de la religiosidad afrocubana, soy también Olorisha Shango, es decir, soy santero, para que en la religión afrocubana se dice, soy santero de Olorisha Shango, es la energía con la que vibro, y además de eso, soy sacerdote de Gungun, que es la entidad nigeriana que se encarga de atender, para decirlo de alguna manera que se me entienda, de atender el universo de los difuntos, y que esté justamente en este espacio en que se versa, se llevan a cabo elementos vinculados con la religiosidad, pero en particular con los elementos funerarios vinculados con el cementerio y con los funerarios intangibles. Bueno, pues para mí estoy como pez en el agua. ¿Y qué significa Cristo para ustedes? Bueno, Cristo es el gran maestro, creador del cristianismo, un ser al cual no rendimos culto ni veneramos, pero sí reconocemos. Respetamos infinitamente a Cristo, como respetamos a Buda, como respetamos a Shiddhartha Gautama, a Buda, como respetamos a Brahma, como respetamos a Viracocha, como respetamos a Quezacoatl. Bien, respetamos a la cosmogonía universal a través de las cuales Dios, nuestro Señor, el creador del cielo y de la tierra, de todo lo que existe y de lo que no existe, de lo visible y de lo invisible, de lo que todavía es incomprensible para todos nosotros, que en Yoruba se dice Olodumare, y que todas las diferentes culturas, en diferentes sus idiomas y demás, le llaman de una manera específica. Nosotros respetamos la creación en cualquiera de sus formas.